¡Hola chicas! ¿Cómo están? Buenas tardes hermosas. Les traigo otro videito el día de hoy. Chicas, pues ya saben que ando aquí cazando tiendas nuevas en el centro, gracias a sus órdenes en el canal que dijeron que querían que les encontrara como más tiendas. Pues el día de hoy me tocó encontrar esta tienda que se llama Artesanías y Fantasías Lupita, pero llámenla Lupita, es mejor así, más rápido, así la vamos a reconocer mejor. Está en calle Argentina número 24, pues ya saben, en la colonia centro. Está súper fácil, miren, en esa parte de ahí está lo que son como las ruinas que puedes visitar, que está al lado de Catedral. Nada más te vienes derechito y aquí está, aquí está Novedades Lupita. Les voy a mostrar un poquito, ya saben que se los voy a dividir en varios videos, porque pues si se los muestro en un solo video, esto se va a hacer súper, súper largo. Pero les voy a mostrar un poquito. Todavía tienen cositas de Navidad, todavía hay muchas cositas de Navidad. Como vean su arbolito, su arbolito está súper, súper, súper bonito, miren. Todas estas cositas que ven en el árbol, pues lógicamente las pueden encontrar aquí en Lupita. Es una tienda que vende mayor menudeo, pero es una tienda muy, 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 muy económica, chicas. Tienen cosas bastante económicas y, por ejemplo, tienen como todo esto que son escarchas en diferentes tonalidades, ya saben. Y bueno, aquí hay otras, por ejemplo, las de allá arriba tienen hojitas, ahí está. Estas en la parte de abajo, pues no, son como más lisas, pero también hay como varios colores. Y de este lado, como les digo, siguen teniendo cositas de Navidad. Adornitos, como miren este. Este es un muñequito de nieve, pero creo que prende. Esto creo que prende. Y les digo que los precios aquí son muy, muy, muy económicos, miren. Espérenme, dejen ver. Dejen ver si lo, miren. Como este. Vean qué bonito está. Y prende, nada más que pues no tiene ahorita pila, pero esto prende. Oh, no, no es de pilas, es de reloj. Nada más le quitas esto y ya prende. Vean, chicas, está súper bonito. Y aquí tienen como igual más cositas, vean. Y el Santa Claus, vean este Santa Claus bien vintage, pero está bien precioso. Tiene su barbita bien bonita. Como este que dice Feliz Navidad. Es completo. Todo eso es Feliz Navidad. Hay en varios tonos, como este rojo. Tienen los pie de árbol. Que, vean, están también súper bonitos, detallados y muy económicos. 45 pesos. Las adornitos, como este, por ejemplo, cuesta únicamente 6 pesitos. El paquetito de tamborcitos, miren, 6 pesos. Este es el pie de árbol. Estos Santa Closes, miren, es el paquete completo, pero te venden por pieza en 6 pesos únicamente. Vean, miren esta cosa tan bonita. Está súper, súper bonito, vean. 6 pesos únicamente este. También está súper bonito. Mira, amor, este está más bonito. Ah, este está padre. Pero es rojo. Este, de este lado, vemos como más cositas. Vemos esferas de diferentes tamaños, como estas más grandes. Únicamente el paquete cuesta 22 pesos. O, para hacer un poquito de contraste, como estas, cuestan 7, 50, 8 pesos. Miren, el paquete, súper económicas. Tienen por aquí, pues, por ejemplo, como este paquete completo de cositas. Este que dice Feliz Navidad. También es como un adorno bastante bonito. Miren, estos cuestan 13 pesos. Es fieltro, pero están bien bonitos. Miren, está bien detallado ya. Ahorita sí ya viene muchísimo el arbolito de Navidad. Miren ese reno. Está bien bonito. Ah, no, no es un reno. Es una galleta de jengibre, ¿no? No sé, pero tiene como un abrillito. Ah, sí, pero suena. Miren, qué bonito está. Tienen como estas también. Vean. Esto está duro. Es como, no sé qué material sea, pero está duro. Tienen como estos pizarroncitos. Vean también. Hay varias cositas bastante bonitas. Estas campanas para adornar, no sé, el arbolito, para ponerle al arbolito, para la puerta. Este paquetito, miren, en 60 pesos. Es un paquetito con figuritas, pero tienen un cascabelito. Está bien padre. Si tú quieres hacer tus propios adornos por aquí. Estos, miren. Este es un adornito que dice Feliz Navidad y cuesta 40 pesos. Es como para que lo cuelgues. Vean. Tienen como esos gorritos de reno. Ah, no, son cuernitos de reno. De mejor el rojo. Miren, estos cuernitos de reno. 120. Ah, son prendedores. Son para el cabello. Son pasadores. Cuestan 120. Está el plata y el verde. Y el dorado. Y, bueno, pues, por supuesto, el rojo. Vean. Son prendedores. Están bien bonitos, chicas. Este... Allá abajo vemos campanitas. Vemos como estos letreros ya mucho más grandes para que también tú adornes que están súper bonitos para venta. Estos que dicen Feliz Navidad, miren. Cuestan solamente 20 pesos. Y de este lado vemos más cositas para Navidad. Vean. De este lado están las estrellas para la punta del árbol. Vean. Este cuesta... No tienen precio, pero... Este... ¿Seis pesos? Ah, sí. Cuestan seis pesos. Miren, ahí está el precio. Estas bolsas de regalo. Para los intercambios, los regalos. Para surtir, no sé, tu papelería. Para vender, para lo que sea. Estas figuritas en cinco pesos. Miren. El rey y la reina. Ay, qué bonitas están. Miren. Están bonitos. Son como de no sé qué material, pero... Este... Están bien bonitos. Están muy detallados. Miren. Pues es que hay muchas estrellitas de ese lado. Y bueno, por acá también tienen lo que son juguetes, chicas. Juguetes. Que pues ahorita viene mucho lo que es juguete. Como por ejemplo, este set grande. Vean. Para una niña bastante completo. O este que es un tocadorcito. Que trae todas estas cositas. Secadora. Este... Como esmaltes. El cetro. Como más cositas. En 390 pesos. Y bueno, aquí dice que simulación. Que te simula como que echa aire la secadora. Bien bonito. Esta cocinita para las niñas. Miren. Esta cocinita tiene... Está bien, bien completa. Miren. Hasta trae sus botellas. Ay, quiero esta cocina. Miren el refrigerador. Trae hasta donde pone los hielitos. El tostador. El tostador. Sí se baja. Miren. Se bajan los panes. La leche. La estufa. Las perillas. Y se dan vuelta de la estufa. Ay, qué bonita está. Y cuesta solamente 2.90. Esta está bien bonita para... Para las niñas. Está bien completa. Ibas a decir para la Ili. Para la Ili iba a decir. Pero creo que no le gusta eso. Vean. Este jueguito de té. De cerámica. Este es de cerámica. Pero también está bien bonito. Solamente 90 pesos. Aquí hay otra cocinita. Pero esta es como para unas muñequitas más chiquitas. Miren. También está súper completa. Miren. Está bien completa. O los aditamentos así sueltos como el refrigerador. Y vean. Ahí trae su... Su vaso con los hielos. Está bien bonito. Este está bien bonito. O la estufa. Miren. La estufa con la campana. Dice ahí, pruébame. Ah, es que las perillas se dan vuelta. Creo que le tocan. No, a lo mejor prende la luz. Agárralo fuerte. No. Lo que pasa es que le das vuelta a la perilla. O algo pasa. Ah, aquí dice, mira. Que se abre el horno y se abren los gavetes. Los gavetes. Las gavetas. Miren. Está bien bonito este para las niñas. 95 pesos solamente. Está bien barato. O como estos jueguitos. Miren. Trae las sillitas. Este... La mesita. El tocador. Como la fachada de la casa. 55 pesos. De 75 a 55 pesos. Pero está también para las niñas que les gusta como jugar al supermercado. Ahí no puedo. Está como este. Que es la máquina registradora. Y trae los billetes de aquel lado. Trae como todos los billetes. Cajas de cereal. Y aquí trae frutitas. Verduritas. La leche. El huevo. Está bien bonito también este. O nenucos. 150 solamente este nenuco. Pero dice... Que lo toques. Algo hace. Pero no sé qué hace. Pero algo hace. Está aguadito. Está aguadito. Pero vean. Está bien bonito este. Solamente cuesta 150. O cabezas de muñecas para las que nos gusta peinar. Vean. Hacer peinados. Jugar al estilista. Y trae algunas cositas por ahí. Miren. Algunas cositas de juguete. Por aquí tenemos más. Es una tienda bastante grande. Es una tienda de que cuenta con tres pisos chicas. Es una tienda muy 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 grande. Miren. Por ejemplo. Esta ruleta. También está súper bonita. Estas. Para cachar las pelotas. Ahorita que ya viene la celebración de fin de año. Pues ocupamos como cositas. ¿No? Para. Pues para festejar. Para celebrar. Tienen este que es el que explota. El que explota el confeti así. Y sale un buen de confeti. Es que no sé cómo se le llaman. Pero ustedes me entienden. Creo que se llaman batucadas. Sí. Cuestan 25 pesos nada más. Está grande. Como esta. ¿O no? Sí. Así larga. Grande. Vean. Como esta. O estas más pequeñitas. Miren. Como esas. Tienen velitas para pastel. Como estas. Pero me encanta que traigan los. Para aportar la velita. Para que se pare y no manches el pastel. O. Ay. Perdón hija. O este que dice. Feliz. Bueno. Creo que aquí dice feliz. Y formas otra palabra. Pero no alcanzo a ver. Este velita tradicional. Estos que son como para. Pues. Armar la fiesta. Que son neón. De los que brillan en la obscuridad. Únicamente 7 pesos. Paquetes de globos. Miren los paquetes de globos. Para las fiestas. También. Surtidos. 15 pesos. O de los que utilizan los payasos. Que son globos largos. La bolsa. En 20 pesos. Únicamente. Y también. De este lado. Tienen las letras. Tienen letras. Vean. Letras. Para. Pues. Para donar la fiesta. Para poner a la mejor. El número de cumpleaños. El nombre de la persona. Que se yo. Son letras de fieltro. De. Fomi. Perdón. Pero son. Tienen brillitos. Vean. Todo tiene brillitos. Hay. Muchísimos. Opciones. Más grande como esa. O más pequeñitas como estas. Vean. En 7 pesos. Las chiquitas. Y las grandes. En 9 pesos. Muy. Muy. Muy bien. Chicas. Bueno. De este lado. Tienen lo que son. Platos. Ah. Los platos. Para las. Con permiso. Los platos. Miren. Están bien bonitos. Es cartón. Esto es cartón. Cuestan únicamente 10 pesos. Los platos. Bastante económicos. Y pues. Para complementar. Complementar. Lo que son los. Los tenedores. Los cubiertos. En 10 pesos. Únicamente. Este paquetote. Trae bastante. Chicas. 24 piezas. Solamente cuesta. 10 pesos. Chicas. 10 pesos. Para hacer. Vean. Para hacer pastelillos. Para alguna fiestecita. Para no sé. Ahora. Pues que va a ser fin de año. Un postre. También venden aquí. Ajá. Para la. Los cupcakes. En. 85 pesos. Pero chicas. Esto traen. Muchísimas. Porque. Como pueden ver. Cada uno trae ahí. Como. O sea. Cada paquetito. Trae muchísimos. Entonces sí. Son bastantes. Estos. Ay. Miren estos. Qué bonitos están. También es como para hacer pastelillos. También. También les sirven. Como este. Para dar. Helado. No sé. Dulcecitos. Algo así. Hay en varios colores. 35 pesos. Estos cuestan 20. Estos cuestan 20. Estos cuestan 35 pesos. Miren. También tienen como. Gran variedad de cositas. Para fiesta. Y bueno. De este lado. Bueno. Miren. Ahí arriba. Hay letreritos. Que dice. Feliz Navidad. Para la boda. Los 15 años. Miren. Está también. Bastante. Bastante bien. Y bueno. De este lado. Seguimos con un poquito. De lo que son. Los juguetes. Bueno. En esta isla. Vemos un poquito. De lo que son. También juguetes. Como esta pistola. Que hace sonidos. Emite luces y sonidos. En 85 pesos. Nada más. Como esta otra. Vean. También está súper bonita. Súper completa. Hace sonidos. Y también da luz. Está también súper padre. Este que es un. ¿Cómo se llama este? Es un tanque. Miren. Está bien. Bien. Bien bonito. También este tanque. Es un transformer. Ahí vean. Estos carritos. Para los niños más chiquitos. Que luego ya saben. Que es en la edad. De que todo avientan. No cuidan nada. Pero este se transforma. Miren. Es un transformer. Solamente cuesta. 15 pesos. Vean. Únicamente cuesta 15 pesos. Aquí también hay carritos. De 15 pesos. Como este. Bueno. Este ya está abierto. Como este. También cuesta. Solamente 15 pesos. O este más grande. Este cuesta 50. Pero vean. Está bien bonito. Ya saben que. Para los niños. Se. Se ponen felices. Con estos carritos. Vean que bonitos están. Están muy 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 detallados. Y bueno. Aquí vemos como cositas. También para niños. Más pequeñitos. Como los tamborcitos. Miren. Es como una orquesta. Trae la trompeta. El tambor. La. Esta cosa. El pandero. Como tipo pandero. Está bien bonito. Para los niños más pequeñitos. Huevitos. Para cuando es pascua. Tú pintas tu huevito. Y lo escondas. Estos jueguitos. Para las niñas. Miren. Para las niñas. Estas. 12 pesos. Son de cuerda. Difícilmente. Encontramos ya estos juguetes. Chicas. Vean. 12 pesos. Cuestan únicamente. Estos telefonitos. Bien curiositos. Cuestan solamente 15 pesos. Para negocio. Estos que son. En el paquete de bloques. Está súper completo. Aquí hay un. Un este. Un teléfono. Más grande. Este se jala. Le quitas. Le levantas. Esto. Y puedes jalarlo. Cuesta 65 pesos. Y se le mueven los ojitos. Pero vean. Qué bonito está. Está súper bonito. Oh. Vean. Para las niñas coquetas. Desde chiquitas. Este. Que es. Yo tenía uno igual. Igualitito. Igualitito. Ahorita que mis recuerdos. Están llegando a mi mente. Y vean. Tiene un buen de cosas. Tiene un perfume. Un espejo. Una secadora. Un cepillito. Un barniz. Este. Ay. Qué bonito está este. Cuesta 120. Como esta clase de muñequitos. Para los niños. Las niñas más chiquitas. Las motitos. En 20 pesos. Vean. Estas motitos. Únicamente 20 pesos. Las carriolitas. En 15 pesos. Vean qué bonitos están. Vean qué preciosos están. Está bien bonito. Vean este. ¿Cuánto aquí? Este también está súper bonito. Las raquetas. Para los más atrevidos. Vean. Raquetas. Los voladores. Estos que no sé cómo se llaman. Cuesta el paquete en 50 pesos. Únicamente. Las espadas. Solamente cuestan 17 pesos. Es que hay muchísimas cosas. Ay. Con permiso. Aquí tenemos más cositas para fiesta. Que son antifases. Vean. Los antifases. El paquete cuesta solamente 30 pesos. Corbatas. Para amenizar y poner el ambiente más bueno. Pues lo que son estos collares. Puede ser para cuando es septiembre. No sé. Se me ocurrió. Venden gorros. Venden gorros. Tiene que quedar otra cosa. Mira. Estos moñitos también. Estos lentes. Vean. A ver amor. Ponte los. Ah. Pero traes tus lentes y yo los míos. Yo también traigo los míos. Pero vean. Están bien, bien, bien bonitos. Allá se los va a poner mi esposo. Tengo que poner. Pero traigo gorra. Se va a ver bien este. Así. Miren. Se ven bien locos. Se ven bien locuchones. Cuestan 20 pesos nada más. Allá abajo hay otros que son. Ah. Estos traen una guitarra. Miren. En 20 también nada más. Coronas. Miren. Ah. Yo quiero una corona. Cuestan 15 pesos. Como esta. Corona. Vean. Corona 75 pesos. Los antifaces. Los. Está. ¿Cómo? Espantasuegras. En 50 pesos. Y bueno. De este lado seguimos con los juguetes. Aquí ya tienen paquetes de juguetes más grandes. Cuestan únicamente 50 pesos. Pero traen 12 carritos. Y este que trae carritos y trae avión. En 33 pesos únicamente. Y bueno. Vean. De este lado hay como juguetitos más chiquitos. Más para los niños que les gusta. Ya saben. Que armar su juego. Estos soldaditos. Miren. Este es un soldadito. Y trae animalitos. Ya tenía mucho que no veía algo así. Sí. Cuestan solamente 12 pesos chicas. Únicamente 12 pesos. Miren. Tienen ofertas. Tienen como este que es un tanque con aviones. Como para armar una ciudad. ¿Cuál amor? Este. Es un cubo. ¿Qué es? Es un cubo. A ver. Ah, sí. Miren. Para que los niños que no se aprenden las tablas jugando dominó se las van a aprender. Es una buena opción. Está bien. Y está pesado. O sea, tiene un buen material. Y bueno. De este lado vemos juguetes chicas. Un poquito más de lo que son juguetes. Pero vemos ya ser más detallados. Más grandecitos. Y así se puede llamar. Como este. Jueguito de cocina para las niñas. Este. Que se parece al que les mostré. Pero este no trae como la bolsa. Viene como así todo aparte. Pero este trae teléfono. Trae máquina para cortar el cabello. Trae unas sombritas. Una peineta. Está bien bonito. Está súper completo. Para las que les gusta cocinar a las niñas. Miren. Tabla, cuchillo. Y verduras por ahí. Y bueno. De este lado vemos un poquito. Les digo que hay desde juguetes para bebés. Hasta para el más grande. Como miren. Ese es un tocadorcito. Que está súper bonito. Como de un artista. Porque trae hasta como un micrófonito ahí. Este que es una caja registradora. Con el carrito. Muchas verduras. Muchas cositas. Tienen cosas bien bonitas. Miren este perrito. Hace algo. Nada más que no tiene batería. Pero hace algo. Creo que camina. Y ladra. Y así como. Como hacen los perritos. Sacan su lengüita. Y bueno. Aquí hay para las que les gusta el mundo de lo que es la salud. Vean. Para los doctores. Estos que son los. Estos. Estos que son los muñequitos. Los. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo les dicen? Los nenucos. Los nenucos. Exactamente. Los nenucos. Vean qué bonitos están. Tienen diferentes. Tienen varios. Las muñequitas de allá arriba. Miren este. Está dos en uno. Está también súper bonito. Hay tanto para niño como para niña. Miren las bicicletas. Están bien bonitas estas bicicletas. Y las muñequitas son articuladas. Está el señor. Y la señora. 170 solamente. Súper bien. Tienen carritos como estos. Vean. Como estos carritos. Más pequeñitos. Chipotes. Estos chipotes. Como el chipote chillón. Las autopistas. Como la que está allá arriba. 350. Pero está súper bonita. Miren. Trae un buen de vueltas. Ahí se ve. Recuerden que esta tienda. Lupita. Tiene. Es de tres pisos. Está bastante grande. Esto es un poquito. Nada más de lo que aquí manejan. Pero es una tienda. Muy muy completa. Tienen que venir. Aparte. Saben que me gusta. Que está muy céntrica. O sea. No tienes como que caminar súper lejos. Está súper fácil de llegar. Chicas. Como les expliqué al principio. Vean. Tienen este paquete de esponjas para estrés. De esos que venden en los semáforos. 45 pesos. También. Oh. Y para los bebés más grandes. Los niños más grandes. Que ya piden otras cosas. Está este que es un dron. Yo quiero un dron. Para grabarles videos más bonitos desde arriba. Está en 730. Se lo voy a pedir a los reyes. Y bueno. Aquí hay como más cositas. Les llamamos chacharitas. Pero vean. Son este. Un arco. Pistolas. Estos que avientan la pelotita. Le pones la pelotita adentro. Le haces pum. Ah. Como ese. Miren. Como este. Y la avienta. Vean. Juguetes muy, muy, muy padres. Que no, no, no se ven como en cualquier lugar. Estas pelotitas más grandes. Chicas. ¿Qué es eso? Un gusanito. Un gusanito. Un gusanito. Ay. Qué bonito está. Está bien bonito ese. Les digo que para niños. Desde niños bebés. Hasta niños más grandes. Pero. Pero. Chicas. Y bueno. Ahorita que ya va a terminar este año. Comienza el siguiente. Pues nunca está de más. Una buena agenda. Y aquí las tienen únicamente en 20 pesos. Como esta agenda. Vean qué bonita está. Trae su broche. Para que la cierres bien. Y me encanta que viene, vean. Súper detallada para los teléfonos. Para que tú hagas tus apuntes. Tus notas. Hay de varios colores. Como esta. Como esta. O como estas. Que no tienen broche. Que son así. Lisas. Dejen ver si saco una. Espérenme. Dejen ver si puedo sacar una. Ay. Gracias. Este. Vean. Está bien bonita. Esta también. Trae los separadores. Ahí. De los años. Esta también están bien bonitas. Únicamente cuestan 20 pesos. Vean. Ahí están todas estas de ahí abajo. Y todas estas que están aquí. Así que todavía si vienen. Todavía van a poder encontrar. Y bueno. Por aquí. ¿Qué creen que vi? Estos unicornios. Me llamaron la atención. Desde que entré. Son alcancías. Cuestan 60 pesos. Ah no. Este cuesta 70. Pero vean. Es una alcancía. Este. Hago. Ay. Miren. Este. Está bien bonito. Está bien bonito. También cuesta 70. Y es un unicornio. Ahí se ve. Vean. Está bien bonito. 70. Ah. Es un joyerito. Ah no. Es una alcancía. Es una alcancía. Pero es una sirena. Pero es la junta. Si ni te vas a querer. La llena. Si ni la vas a querer romper. De tan bonita que está. Abajo. Cuesta 60. Chicas. Vean. Aquí hay más. Como este alcancía. Este. Alajero. Este. Con el corazón. Cuesta 35 pesos. Nada más. Hay también como cositas para regalar. Y bueno. De este lado. Para los regalos. Y para los intercambios. Y todo. Pues nos hacen falta bolsitas. Y aquí tienen bolsitas. Como vean. Desde esta más grande. Miren. Esta bolsa. Se las voy a. A enseñar. Para que la vean mejor. Este está súper súper grande. 12. Miren. Como ese tamaño. Que es uno de los más grandes. El paquete de 12. Cuesta 110 pesos. Te cuesta menos de. 10 pesos cada bolsa. Y están bien bonitas. Miren. Brillan. Ahí se ve como brillan. Les digo. Es de las más grandes. Pero hay unos paquetes. Un poquito. Este. Más pequeñitos. Pues puede ser como este. Como estos. Vean. Vean este. Este. Cuesta 65 pesos. Es un material también. Bastante. Bastante. Bonito. Esperen. Es que están pasando ya. Este. Que también está súper bonito. También el paquete. Trae 12. Es un material. Como que les digo. Como resbalosito. Suavecito. No sé. Miren. También está súper. Súper bonito. Miren. No la puedes extender amor. Por favor. Sí. Vean. Vean. También está muy bien. También cabe como bastante. Bastante bien. Vean. Ah va. Qué bonita está. Vean. El diseño está súper chulo. Nada más les estoy mostrando un poquito de los diseños. Pero. O sea. Hay más colores. Más dibujos. Eh. Esta. Esta. Bueno. Que es la misma. 55 pesos. Tenemos como esta. Que es la primera que les mostré. Pero esta está más chiquitita. Es casi el mismo diseño. Pero está más. Más pequeñita. Vean. Está más chiquitita. Ahorita nos la van a extender. Que sí le cabe bastante. Que sí le cabe bastante. Igual. Los paquetes traen 12. Y esta cuesta. Eh. 55 pesos. Como esta. El paquete de 12 cuesta 55 pesos. Tenemos también como. Bueno chicas. Vean. De este lado tenemos otras. Que es un poquito un material más grueso. Es un cartón más grueso. Estas cuestan 65 pesos. Pero están. El diseño bien bonito. Tienen todos estos colores. Miren. Todos estos colores. Vean. Miren. Esta. Ay. Qué bonita esta. Esta. Esta súper chula. Les digo. Es un cartón como un poquito más grueso. Pero también está muy bonita. Tienen colores. Y tienen varios diseños. Barritas de silicón. Qué cositas. Qué moños. Para hacer los moños. Vean. Estos son los listones. Para. Bueno. Los moños. Que ya nada más jalas. Y ya se hace el moño en 55 pesos. Uno un poquito más grande. Y más detallado. 75 pesos. Estos. Que son para hacer los chinitos. A los moños. También. Los tienen aquí. O sea. Aquí. Encuentras todo. Ay. Miren estas. Miren qué bonitas bolsas. Estas. Estas bolsas son de plástico. Pero trae muchísimas el paquete. Vean. Miren esa. También está súper bonita. Esa. Es. Cuestan. 15 pesos. Qué barato. Como diría la grimita. Vean estos. Miren estos. Son en forma de un conejito. Es el paquete. Cuesta 23 pesos. Pero es. Es una bolsa bien bonita. Miren. Para las que tienen negocio. Miren. En rosita. Unos conejitos más grandes. Por aquí vemos este. Que es como un perrito. Vean. Qué bonito está. Y estas cuestan 45 pesos. Les digo. De estas de regalo. Están grandes. O como estas más chiquitas. Nada más. Les estoy dando como un pequeño ejemplo. De lo que hay. Y bueno. De este lado. Me encontré estas. Que se las quiero mostrar. Vean. Qué bonita está. Qué bonita. Miren. Se desdobla. Y trae hojitas. Para que apuntes. Vean. Pero. No nada más hojitas. Trae una bebé plumita. 60 pesos. Sí. 60 pesos. Si compras de 5 a 11. 58. De 12. Hacia arriba. 55. Hay varios. Varios colores. O como esta. Vean. Trae aquí unos postis. Y aquí ya trae las hojitas. Y la plumita. 16 pesos únicamente. Ay. Vean estas. También están bien bonitas. Y navideñas. Trae la libretita. La pluma. Y la bolita. Y es como una bolsita. Vean. Están bien bien bonitas también chicas. Y bueno. Pues eso es lo que les muestro aquí. En Lupita chicas. Este. Esperen los próximos videos. Denle like. Compártanlo. Para que tengan muchas vistas. Y me dejen grabar. Lo que son los otros departamentos. Los otros pisos. Porque es una tienda de 3 pisos chicas. Dirección. Y redes sociales. Se las voy a dejar ahí abajo. En la cajita de información. Este. Para que vayan. Y las visiten. Y. Pues ya saben. Está súper súper fácil de llegar. Igual les dejo ahí abajo. Como es que lleguen. Pero no hay pierde chicas. Y bueno. Pues yo espero que este video. Les haya gustado. Este. Regálame un like. Compártelo. Para que tengan muchas vistas. Y yo siga haciendo esta clase de videos. Y yo las veo para un siguiente video. Bye. Bye.